Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo este Ander Herrera de objetivos Ya les traje la de Renan Lodi, así que para que tengan una mejor idea de que escoger De una vez les digo que Origin no vale la pena Y yo creo que en este video ya van a poder tener una mejor decisión Ya con Lodi expliqué lo que opino de Lodi y las circunstancias en las que lo tomaría Y podemos hablar de este Ander Herrera, un 82 de estatura, bastante bien, elevado, elevado nivel de esfuerzo Pie preferido derecho, 4 de skills, 4 de pie débil, 4 partidos, 2 goles, 0 resistencias Jugando como medio centro defensivo, en una 4-2-2-2 Ya saben que es medio centro ofensivo nominal, pero pues este Ander Herrera subió un poco Porque pues es un doble pivote al fin y al cabo, funciona más como 12 meses En el ritmo pues podemos destacar que tiene un 87 de aceleración, aunque es un poco desbalanceado por el 80 de sprint En cuanto a tiros, 92 de fuerza de tiro bastante bien, de lo más destacado Para la posición el pase es muy bueno, 94 de pase corto, 88 pase largo y 90 de efecto lo veo completo yo Para hacer una carta gratis y su posición Regate bastante completo, vean lo peor es un 85 de agilidad para un 82 de estatura Está bastante bien agilidad honestamente Defensa, entradas 90, percepción 88 y barrias 86 Bastante alto, cabeceo 69 y si está muy bajo Y salto 74 para la estatura El salto está bien pero el cabezazo es muy bajo Que pues ahí puede notarse la precisión del cabezazo Energía 98, no se te va a cansar nunca Fuerza 82, para un MC un poquito box to box como es este Ander Herrera está bien Agresividad 96 Propenso a lesiones, usado a barridas, tiro largo y jugador de equipo Los rasgos del jugador, tampoco son rasgos del otro mundo Vamos a meter aquí los clips para seguir hablando de la carta Pues bueno, este Ander Herrera Yo sé que a muchos les interesa pues porque tiene links bastante interesantes Como lo son con Berratti, con Mbappé, Neymar, incluso el Bernat que salió hace mucho en temporada Tiene links muy interesantes Mucha gente se va a preguntar si es mejor este Herrera o Lodi Yo honestamente los veo diferentes para diferentes circunstancias Si ocupas tú un jugador Si ocupas pues jugadores de la Santander vete por Lodi Si ocupas un jugador de la Ligue 1 vete por Ander Herrera Si no ocupas nada, honestamente nada, pues vete por Ander Herrera porque es media 91 Es un poco más de media Si no ocupas nada y lo quieres a uno de los dos para revulsivo Aquí voy a explicar un poco más la situación O lo quieres para en un futuro tal vez usarlo Aquí voy a explicar un poco más esto Desventajas si tienes este Ander Herrera Sobre todo el ritmo en carreras largas se nota La verdad, ya cuando son trotes muy largos La carta así corre lento, es muy fácil que la alcancen En sprints cortos como para interceptar balones Como pequeños autopasses y ese tipo de cosas El ritmo es bueno, la verdad, no deja nada que desear Pero en carreras largas si es bastante lento Sobre todo para los jugadores que hay ahorita Es muy fácil que un central te alcance O cualquier jugador prácticamente Esa es su principal desventaja yo creo Y una desventaja un poco secundaria es la precisión del cabezazo Si ganan balones por arriba honestamente Pero el tema con este Ander Herrera es que Es muy impreciso los balones aéreos Puedes ganar el balón por arriba Pero el cabezazo va completamente random Aunque hayas hecho tu cabezazo le puede caer a un rival O te puede caer a ti Así que al fin y al cabo es una desventaja Pero ventajas tiene bastantes Yo lo veo sobre todo como una carta box to box No tan clavado ni en la defensa ¿Por qué? Porque tiene un buen tiro para hacer MC Por ahí van a ver un par de goles Son buenos tiros Y si te incorpora al ataque esta carta Con los Warrix que tiene que son bastante buenos Alto, alto, es perfecto para un box to box Te baja lo suficiente y se coloca muy bien En defensa porque tiene una muy buena percepción Se coloca entre las líneas Se pone en posiciones que es muy fácil Simplemente hacerte un pequeño movimiento Cuando tomas al jugador y robas el balón Y sube igualmente Acompaña perfecto Entra muy bien al área Se incorpora Van a ver una jugada en la que Tira un centro con Mbappe Y llega a rematar solo a Ander Herrera Porque tiene estos Warrix Que le ayudan mucho Desde atrás A cargar la jugada Y saber colocarse bien también En posiciones ofensivas Lo cual es muy importante para un box to box Y pues el tiro la verdad Bastante bien Luego la distribución de balón Es buena Honestamente para un box to box Para un MC No vas a tener problemas En cuanto al reparto de balón Vas a poder pegar pases triangulazos Pases largos Pases cortos Sin problemas No son los más excelsos del universo Pero son pases sumamente confiables Que no te van a dejar a decir nada Entonces por ahí está cubierto también ese aspecto De no perder el balón De repente Cuando Hay muchos jugadores que cuando lo recuperas Luego das el pase y lo pierdes Porque son malos los pases Pero este Ander Herrera No es así Este Ander Herrera Lo robas Y vas a tener la seguridad De que vas a poder salir bien con el balón Luego la movilidad Para un jugador Que honestamente Su presencia física Se nota en game Sin ser un gully Ni nada de eso Pero me refiero Es un jugador de una buena estatura Que es muy fácil Ubicarlo en la cancha Es muy fácil saber dónde está Es muy útil A la hora de Incluso pues Cabezazos Aunque no son más precisos Pero pues por lo menos Molestar De robar el balón Por fuerza puede competir Tampoco es la más Brutal del universo Pero pues Se siente su presencia ahí Se siente que está Entonces Para un jugador Que tenga buena presencia La movilidad Es bastante destacada Honestamente Porque Tiene una fluidez De movimientos Muy muy buena Se siente Bastante similar Yo lo noté Bastante similar Siempre a Rafael Guerreiro En algunas de sus versiones Especiales Las más destacadas Siente como Este tipo de movilidades Muy ágiles Para sus Pero a la vez Como Como gorditas No sé cómo explicarlo Pero que son muy ágiles Y a la vez Tienen un buen físico Rafael Guerreiro Obviamente Se ve siempre Su movilidad Muy cargada La pierna izquierda Pero este Ander Herrera No es así Es muy bien También los cuatro De pie débil La verdad Puede usar las dos piernas A la perfección También el juego Defensivo Es bueno Honestamente Las intercepciones Me cumplió bien El juego Al choque Es Pues bueno Para ser un medio centro No es de lo más destacado Hay medios centros defensivos Que roban mucho más En el choque Como Matuidi O algo así Pero este Ander Herrera Te roba como un 50-50 Cuando vas al choque O incluso diría Un 70-30 Más o menos El porcentaje Que te roba Este Ander Herrera En el choque Intercepciones Es muy bueno Porque como mencioné Intercepta muy el balón Y tiene la ventaja De que puede seguir jugando rápido Entonces es muy difícil perderla Cuando interceptas bien el balón Con el Ander Herrera El posicionamiento es destacado Lo cual ayuda a robar más balones Por lo cual es una carta Bastante top En calificación global Yo le coloco un 9 A este Ander Herrera Me parece una carta Muy válida para usar Para darle química Si de repente Y es a Mbappe, Neymar Y no sabes cómo darle química Y Berratti te queda muy caro Este Ander Herrera Perfectamente Te va a cumplir Ritmo 7-5 Es el peor apartado de la carta Ya lo mencioné Las carreras largas Es su mayor desventaja Tiro 8-5 Muy bueno para hacer medio centro Pase 9 Cumplidor Regate y defensa 8 Son regate Es un regate muy bueno Para la presencia física Pero pues hay que entender Que tampoco es un regate Super top Y defensa bien 8 sólido El tema por el que le bajo Es por el tema de las jugadas Al choque Físico 8-5 Como ya lo mencioné A mi me gustó Como su presencia en el campo Y aparte pues la estamina También es muy buena Así que 8-5 Calidad precio 10 Porque es un jugador De media 91 De objetivos Alternativas Si tiene a este Berratti Hay que decir Evidentemente Berratti Es mil veces más caro Pues es un jugador Como de 400 mil monedas Y honestamente Se me vienen preguntas ¿Quién prefieres? Berratti o Ander Herrera? Yo ya hice reviso a Berratti Vayan a verla Porque pues es Mucho más complejo Que solo decir Prefiero a este O a otro Pero para jugar Con dos medios centros Prefiría a Ander Herrera Antes que Berratti Mi opinión Obviamente Berratti Puede mejorar Y entonces ya quedaría Más top Y evidentemente Lo preferiría Pero también en la review En la review de Berratti Menciono a otro jugador Que prefiero En vez de Berratti Que ese jugador Si lo sigo sintiendo Mejor que está Ander Herrera Así que Pues esas son Una de las opciones Que hay en el centro Del campo del PSG Links pues ya lo mencioné Neymar Mbappe Ok Ahora viene la pregunta ¿Él o Renan Lodi? Para mí Sin importar los links Sin importar el equipo Que tengas Si me dices Coge uno de los dos Yo en lo personal Me quedaría con Ander Herrera Es un jugador Que para mí Tiene mejores links Para mí me parece Que es más fácil De llegar a meter En un equipo Y me pareció Una carta Más Por decirlo De alguna forma Más importante ¿Por qué? Porque Lodi Lo mencioné En la review Hay laterales Que es un jugador Regular Lodi Tampoco es una bestia Destacada Vayan a ver La review de Lodi Pero ahí lo menciono Con más explicación Pero no es una bestia Súper destacada En algo Es una carta muy regular Y es una posición De lateral En la que muchos jugadores Te pueden cumplir Ahí menciono Un jugador que pues Te puede cumplir Esa función perfectamente Y este Ander Herrera Los jugadores Que te pueden cumplir Estos son mucho más caros Pues mirar el ejemplo De Berratti Y entonces Para mí Este Ander Herrera Por las pocas Alternativas Que tienen Que sean de ese precio Para mí Vale más la pena Entonces Yo en lo personal Recomendaría más a Berratti Igual evidentemente Depende del equipo Que tengas Pero esta es mi opinión De esta carta Así que bueno gente Hasta que es el video de hoy Dejen su like Comenten No es que se persigna Más videos No olvides escribirme En Twitter Que está en la descripción Y en Instagram Que está en la descripción Junto con mi Twitch Y también los invito A hacer la primera vez Que vean uno de mis videos A que te suscribas al canal Dejes tu like Y compartas Para llegar a más gente Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!